Doctor Gómez, ¿cómo va? Mario, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien nosotros por acá, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué surgió de esta reunión hoy al mediodía en la municipalidad? ¿Cuál fue el planteo? Bueno, mire, a raíz de una serie de hechos delictivos que hubo en la localidad de Colón en la última semana, me convocó el doctor casi tal como lo venimos haciendo desde hace muchos años, hace muchos años que estuve en la fiscalía, tuvimos una reunión con un número de vecinos bastante importante, preocupado por una especie de brote de hechos de inseguridad que ha habido en los últimos tiempos, estuvo también presente en la reunión, bueno, aparte del doctor casi de los vecinos a los cuales hacía ilusión recién, gente de la policía, tanto de la policía de seguridad como gente de la policía de investigaciones, de la DDI y de la delegación que hay ahí en Colón. Está bien. Bueno, sí. Pregúnteme lo que quiera o le cuento más o menos en qué se desarrolló la reunión. No, básicamente en qué consistió, seguramente, imagino, han comenzado los vecinos planteando la inquietud. Anoche charlábamos con los vecinos acá en el canal y ellos no sé si querían exigir tanto, porque había también una muy buena predisposición a colaborar y a ser parte de un todo, digamos. Bueno, mire, en primer lugar yo le aclaro una cosa. Los vecinos están en todo su derecho de exigir que el Estado cumpla con una de las funciones primordiales, junto con la justicia, la seguridad y las otras funciones que tiene que tener el Estado, como son la educación y la sanidad y demás. Sí. Todo esto se desarrolla en un marco muy especial que se está viviendo tanto en la República Argentina como en el resto de los países del mundo, que es la pandemia esta del COVID-19. Indudablemente, más allá de los problemas sanitarios que trajo a la población, trajo otro tipo de problemas, como son problemas económicos, etc. En lo que tiene que ver al número de delitos, si ustedes toman cualquiera de los diarios del Capital hoy, van a ver que la Procuración General, en cuya cabeza está el doctor Julio Contegrán, se publicaron datos estadísticos de cómo fue evolucionando el delito en la provincia de Buenos Aires a partir del ASPO, o del momento en que se declara la pandemia. Esto ocurrió en el 20 de marzo de este año, hasta ahora. Si ustedes ven los gráficos y los números y demás, van a ver que, por ejemplo, en los primeros días en que se declara la emergencia, el delito bajó en un 47% en el mes de marzo, en el mes de abril bajó en un 30%, todo comparado con las más fechas del año 2019, y en el mes de mayo bajó en un 11%. Esto obedece a distintas causas, fundamentalmente al tipo de delito que caracteriza a las comunidades relativamente chicas, como Pergamino y Colón, que si bien son ciudades, no se asemejan o es muy distinta a la realidad nuestra a la realidad del Gran Buenos Aires. Sin perjuicio de lo cual, vemos que, a medida de que las actividades se van abriendo cada vez más, actividades comerciales y de todo tipo, el delito va aumentando. A nadie escapa que, además de esto, se suma una crisis económica profunda, en la cual está sumatrizando el país, que indudablemente incide directamente en la faz delictual. Charlando hoy, bueno, tanto con los vecinos como con las fuerzas de seguridad que estaban presentes, llegamos a la conclusión de que, puntualmente, Colón necesita, a mi criterio, mayor cantidad de presencia policial en las calles. Exacto. Cuando le hablo de mayor cantidad de presencia, le hablo... Como todos saben, la policía se divide en dos grandes ramas, que son la policía de seguridad, que es la que trabaja en la prevención de los hechos, y la policía de investigaciones, que es la que comienza a trabajar, junto con la fiscalía, en Colón, perdón, tienen dos fiscalías, una a cargo de la doctora Bran y otra a cargo de la doctora Uturri, para, justamente, lograr esclarecer los hechos y lograr imputar los hechos a las personas que lo han cometido. Así que, bueno, acordamos, junto con los vecinos, la fuerza de seguridad y el intendente, que es necesaria mayor presencia policial y mayor actividad en las calles. Fundamentalmente, si uno agarra o sigue la evolución del mapa del delito, se produce algo muy similar a lo que se produce en la ciudad de Pergamino. Bueno, la mayor cantidad de hechos ocurren los viernes, sábados y domingos, que es justamente cuando la gente sale de la casa, dando oportunidad de que el delito se produzca, ya sea porque ingresa gente a robar o se producen arrebatos en la calle. Tanto Pergamino como Colón son dos comunidades que tienen tipos delictuales parecidos, y en este momento, fundamentalmente, si uno, le repito, ve el mapa del delito y ve la evolución en que el delito va teniendo, fundamentalmente tenemos dos tipos de delitos. Todos los delitos que son delitos contra la propiedad, robos, hurtos, robos calificados, arrebatos, es decir, en las distintas modalidades, y el tema de violencia de género, que es un tema que ha crecido también con el problema este de la pandemia. Está, está. Que obedece a distintas causas. Sí. Sería largo enumerar las causas por las cuales obedece, pero bueno, obedece a distintas causas. Entiendo, entiendo. Mario, ¿y qué dice, estaba presente la policía, estaba presente el comisario y el segundo de la comisaría? Algún efectivo más policial también veo que estaba presente. ¿Qué dice la policía? Y cuando, digamos, se habla de que hace falta mayor presencia, ya sé que lo tiene que gestionar también el intendente, ¿cuál es la respuesta? Mire, si uno toma el número, o sea, tiene la ecuación numérica de la cantidad de policías que hay en Colón, no podemos decir de que hay poca policía. Hay una cierta cantidad de números de efectivo de cierta importancia que podrían hacer la tarea y la podrían hacer en forma efectiva como corresponde. El tema es que, por ejemplo, tiene mucha cantidad de carpetas médicas, que es lo que hay que ver. Todos los efectivos que están con licencias médicas, si esas licencias médicas han sido bien otorgadas y demás. Y tratar de optimizar los recursos con los que el municipio cuenta en este momento. A nadie escapa que el problema grave de la gobernación lo tiene en el Gran Buenos Aires, sin perjuicio, de lo cual no puede descuidar o no se puede descuidar la seguridad en las comunidades más chicas como Colón y un montón de comunidades que tiene la provincia de Buenos Aires, que indudablemente tienen realidades muy contrastantes. Usted ve, por ejemplo, la tasa de homicidio que tiene el Gran Buenos Aires, es muy distinta a la tasa de homicidio que tiene los departamentos de chicos del interior del país, que es mucho menor. Le reitero, el compromiso de la policía fue trabajar más, hacer mayor presencia policial, mayores controles. Hemos visto por una experiencia que hemos tenido recientemente en Pergamino, a partir de que se creó la estación de policía local, que cuando la policía trabaja en la prevención del delito, provoca mayor cantidad de prevenciones de personas que cometen delitos y a su vez sirve como un control para la prevención del delito, para que el delito no se cometa. Está bien, está bien, está bien. Porque ¿cuál es el problema que uno ve y qué pasa? Es decir, yo no me gusta hablar mucho de estadística, de decir que el delito baja o sube, porque basta que a una persona le robe, o a una persona sea víctima de un hecho violento, para que no veamos verdaderamente a su problema. Sí, sí, tal cual. Si bien la ciudad de Colón es una ciudad que venía bastante bien en números, estoy hablando de delitos contra la propiedad fundamentalmente, lo cierto es que en los últimos tiempos han subido. Y yo me temo de que en los últimos meses de este año, cuando las actividades se abran aún más y producto de los prejuicios económicos que ha traído aparejado con la pandemia esta, a una situación económica anterior, que probablemente no era el ideal, seguramente, si no estamos preparados, el delito va a crecer y va a ser una cifra preocupante. Sí, sí, lamentablemente lo comparto con usted el criterio. Doctor, esta pregunta, porque anoche el grupo este de vecinos, que muy criteriosamente explicó la situación y hasta se puso a disposición, ellos planteaban, no solo venimos a exigir, a pedir a la policía, al intendente, no sé, a la Secretaría de Seguridad, nos ofrecemos y tratamos de demostrar predisposición para colaborar, para que entre todos podamos aportar algo. ¿Qué puede aportar el vecino común y corriente a esta causa? ¿Qué cosas puede hacer para, digamos, colaborar en esta movida? Mire, los vecinos, como usted bien dijo, que en esta reunión mostraron la mejor predisposición, porque inclusive también hicimos un repaso por la situación en la cual se encuentra el campo. Ustedes verán que en los últimos tiempos ha habido muchas reuniones, ha habido protocolos dictados por Nación para los delitos cometidos en zonas rurales. Es un problema que hasta ahora nosotros en el Departamento Judicial, tanto Pergamino, como Colón, como los pueblos de Campaña y demás, no ha aumentado el delito rural. Eso es una cosa que está bastante bien en índices normales, digamos. Es decir, no hay mayormente hechos. Ahora, todo lo que tenga que ver con delitos contra la propiedad y demás es mucho lo que la gente puede hacer. En primer lugar, es colaborar denunciando. O sea, las personas tienen distintos medios para denunciar. Lo pueden hacer por vía telefónica, lo pueden hacer presencialmente en la fiscalía, lo pueden hacer en la comisaría, lo pueden hacer en la DDI. Es decir, hay muchos lugares donde se toman denuncias y es importante que las denuncias se hagan porque es la manera en que la justicia se pone en funcionamiento. Es decir, nosotros ante un hecho delictivo se forma lo que se llama un IPP, que es una investigación penal preparatoria, se comienza la investigación y se trata de dar con los autores del hecho. Claro. Está bien. Además, ellos hablaron de hacer reuniones en los distintos barrios de la periferia de Colón y el centro para ver de qué manera pueden hacer reuniones periódicas y hacer llegar información de datos y de determinadas problemáticas que intudablemente alteran la vida del ciudadano normal. ¿Piensa usted que, por ejemplo, las actividades nocturnas que en este momento están prohibidas, como son bares y todo eso de que cierran a determinada hora y demás, provocan casi siempre peleas o problemas que hay entre la gente que concurre a esos lugares y que seguramente, como le decía, si no trabajamos en forma conjunta, cuando hablo en forma conjunta hablo justicia, policía y el ciudadano común, seguramente la situación se va a agravar. Entonces, bueno, con muy buen tino, el doctor Casi planteó la posibilidad de formar estos grupos y demás, a los cuales los vecinos se dieron de muy buen grado y de hacer en forma periódica estas reuniones. Ya está, ya está. Si bien no es como era antes, que es lo que se llamaba foro de seguridad, que se dio en la época en que nosotros lo regañamos, si se acuerda, y que funcionaron durante muchos años y funcionaron bien, bueno, hacer algo parecido en cuanto a reuniones y demás para poder ir evaluando la evolución del delito y viendo la zona en que el delito se comete y si los autores de los delitos son originarios de Colón o vienen de otro lado a cometer hechos ahí en la ciudad. Está perfecto. Doctor, una de las últimas, uno de los hechos puntuales, o sea, esto es un acarreo de cosas, ¿no? Pero un hecho puntual fue el robo a un comercio en Boulevard 17 acá en Colón en el transcurso del fin de semana, en sábado por la noche, donde se robaron una cantidad de dinero importante y algunas herramientas. ¿Usted me puede confirmar ¿Hubo alguna acción directa, algún allanamiento en las últimas horas acá en Colón? Mire, hay una serie de diligencias que no las voy a explicar en detalle por obvias razones que se van a hacer en relación al hecho de esto. Ajá, está bien. Bueno, nosotros teníamos... Que no fue lo único, que por otra parte no fue el único hecho, es decir, fue una serie de hechos, fueron una serie de hechos también que han ocurrido en la vía pública como robo de maletines ubicados en los autos o gente que ha salido del banco y demás que indudablemente con mayor presencia policial yo confío en que este tipo de hechos se puede evitar. Está perfecto. Y en el caso de que se cometan se pueden esclarecer. Está. O sea que alguna medida concreta en torno al robo de la ferretería concretamente de Bernardi se estaría tomando en estas horas. Exacto. Mire, la fiscalía tanto de Colón como de Pergamino trabaja constantemente. Nosotros no hemos parado desde el 20 de marzo en adelante. Es decir, eso de que la gente pensó de que la justicia estaba de feria o que estaba de vacaciones para que todos me entiendan, eso no es así. Está. Tanto en Colón como en Pergamino los fiscales desde el 20 de marzo están en su despacho prácticamente con todas las personas que cuentan para poder trabajar. No se ha dejado de trabajar nunca y siempre tratando de darle respuesta a la gente en la resolución de los casos. Cuando hablo de la resolución de los casos es tratar de buscar a los culpables o buscar a los culpables de los hechos y llevarlos a juicio en todos aquellos casos que correspondan. Está perfecto. Está perfecto. También salió el tema de los menores pero el tema de los menores es un tema aparte porque en realidad si bien hay hechos cometidos por menores la estadística de menores es mucho menor a la estadística de delito cometido por personas mayores. Todos saben que la mayoría de edad para el derecho penal ocurre a los 18 años la imputabilidad de los menores ocurre a los 16 años bueno y de 16 años para abajo tienen un régimen especial. Sí, sí, sí. Está perfecto. Está perfecto. Doctor Gómez le agradezco mucho la gentileza como siempre un saludo grande. No, por favor y esperemos la verdad vi muy buena predisposición bueno obviamente tanto del intendente que es de comunal y que justamente ha sido elegido para trabajar en pos del bienestar de los vecinos como de las fuerzas policiales descuento por supuesto la buena predisposición de la fiscalía y de la gente en general para colaborar y tratar de buscar un resultado y que Colón siga siendo la ciudad tranquila que siempre fue y un lugar donde se puede vivir cómodamente y la gente tiene que vivir de esa manera porque justamente ya es demasiado dificultosa la situación en la cual se encuentra el país y el mundo en general económicamente para encima tener que lidiar con el tema de derechos delictivos que indudablemente perjudica no se piense que una persona que tiene un comercio que ha visto disminuir a sus ventas en forma considerable si tiene que padecer del robo de la recaudación que tiene en un día estamos ante una situación grave y eso tiende a agravar mucho más todavía con mayores consecuencias está perfecto así que es lo que nosotros tratamos de evitar es el gran reto que tenemos de acá a fin de año de lograr de salir de esta situación que es sumamente compleja sumamente compleja tratar de salir de la misma de esa situación grave de la mejor manera posible que sea